Shakira nadie la conocía en el continente europeo y fue gracias a Gerard Piqué que se abrió camino y fama en España, que antes debería de darle siempre las gracias a Piqué, confesó Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo. Shakira, ¿quién era ella en Europa? Según Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo, fue gracias a Gerard Piqué que la cantante colombiana pudo hacerse famosa en España. Antes debería darle siempre las gracias a Piqué, confesó Rodríguez. En Europa nadie conocía a Shakira hasta que Gerard Piqué la puso en el mapa, declaró Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo. Según ella, la cantante le debe todo su éxito en España a su expareja. Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo, soltó una bomba. Shakira no era conocida en Europa. Fue gracias a Gerard Piqué que se hizo famosa en España. Ella siempre debería estar agradecida con él. Según Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo, Shakira no era nadie en Europa antes de conocer a Gerard Piqué. Él la ayudó a hacerse famosa en España. Debería estar siempre agradecida con Piqué, confesó Rodríguez. Te felicito que bien actúas.